Yo pienso que las personas que comparan a Michael Jackson con Bad Bunny tienen un nivel de desconocimiento tan grande que se les ocurre hacer esa comparación. Creo yo que solo una persona ignorante puede hacer semejante comparativa de Bad Bunny con Michael Jackson, uno de los tipos más talentosos que ha dado la historia de la música. Pero vamos a hablar un poquitico de esto nuevamente y esta comparación que escuché de supuestos conocedores de rap y conocedores de música y ver su punto de vista y por supuesto dar nuestra opinión al respecto. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando boberías. Síganme en mis redes sociales, comparte el contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias está por allá abajo y me puedes apoyar muchísimo para continuar creciendo en esto que es. Hablando boberías. Hace aproximadamente un año ya yo hice un programa basado en unas declaraciones que hizo Arcángel que en su momento también dijo que Bad Bunny era solo comparado con Michael Jackson. Vamos a recordar esto que dijo Arcángel sobre Michael Jackson y Bad Bunny. Cheque. Busquen al gringo que ustedes quieran buscar, busquen al gringo que ustedes quieran buscar, busquen al gringo que ustedes quieran y compárenlo. Estamos ready de este lado para esa comparación. Ahora mismo no hay break. Ya. Busquen a quien quieran buscar. Michael Jackson se murió. Ahí estaba Bunny. Directamente desde P fucking R, ¿viste? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Yo en su momento dije que era una locura, que Arcángel tenía que estar fumado o algo similar porque me parece una comparación totalmente ilógica por mil motivos musicales, artísticos y de talento que no me voy a poner a mencionar aquí. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero antes de hacer esta explicación vamos al pollo del arroz con pollo y les voy a traer lo que vi que me indignó, no es la palabra, porque no me indigné. Dije, coño, voy a decir a esta gente que mira lo que están diciendo. Entonces lo que quiero es eso, ponérselo y dar mi punto de vista. Fíjense que es mi punto de vista, el mío, el que voy a dar aquí. Ok. Pues resulta que hoy en la mañana yo me levanto, comienzo a ver Instagram, me pongo a revisar las redes a ver qué estaba pasando o sucediendo y me encuentro con esto. La Bunny se convierte con este álbum y ya lo había hecho con el anterior. Estas personas que están viendo aquí son Arembu, que ya lo había criticado sin mencionarlo, porque puso, hizo un comentario del disco de Bunny saliendo el disco y lo puso como que era la octava maravilla del mundo. Ya yo hice un programa sobre eso, hablé sobre eso sin mencionar a Arembu. Arembu te mando un saludo, mi hermano, recuerda que esto es mi opinión. Cada cual tiene la suya, yo doy mi criterio, que es lo que hago en este canal. Y esta gente que les voy a mostrar son los de base y fundamento del programa que hace Mickey Bastet en su canal, que ha entrevistado a Ardell Aldiano, que ha entrevistado a Bian y a un montón de personalidades más, con un talento del carajo, para que me vengan a decir ahora que va a poner ese rap y lo comparan hasta con Michael Jackson y los Beatles. Pero miren, miren ustedes mismos. Y por supuesto, vamos a opinar sobre esto. Chequeen. Escuchen esto y no me critiquen. Gente, escuchen lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que él tiene más talento que otra gente, estoy diciendo que esta es la figura. Bad Bunny es el Michael Jackson de este momento. Bad Bunny es la figura top del mundo y es de Puerto Rico. La figura mundial más grande que el mundo se paraliza, como lo fueron los Beatles, como lo fue Michael Jackson, ahora lo es Bad Bunny. Y con este disco lo demuestra una persona que un día dice voy a hacer algo y se paraliza un país completo. Esta es como la quinta vez que él hace esta cosa. Y con este disco tan complejo, tan completo que la mayoría es de rap. Yo me acuerdo cuando decían a nosotros el rap, el hip hop, el rap no vende, no es porque no es bailable. Esto es un disco top del mundo y el 90% tiene que ver con nuestra música. Él comienza diciendo que escuchen lo que está diciendo y no lo critiquen. Es decir, que antemano ya sabe que va a recibir muchísimas críticas porque lo que va a decir es un disparate total. La ponen el Michael Jackson de este momento. Bad Bunny es el Michael Jackson de estos tiempos. Señores, hay que estar enajenado, hay que estar loco. DJ Predator, hacerle con todo el respeto que tú te mereces, mi hermano. Te lo digo de corazón. Esto es con todo el respeto del mundo. Esto simplemente es mi opinión. Pero de verdad hay que tener la objetividad en cero para hacer esta comparación. Y yo fíjense que logro hasta tratar de entender que la comparación que quiso hacer es que en su tiempo Michael Jackson fue la figura más grande que había en la música y que es ahora el tiempo de Bad Bunny y que él es la figura más grande que hay en la música. Quiero imaginarme que eso es lo que está tratando de decir. Eso está claro. Actualmente Bad Bunny es la figura top. Es el artista más sonado en el mundo entero. Pero hay un detallito. Está Spotify, está Instagram, YouTube. No sé, todas las redes sociales había y por haber. Y en el tiempo de Michael Jackson, Michael Jackson vendió 100 millones de copias sin redes sociales. Solamente con televisión y con radio. En el mundo entero Michael Jackson era conocido. Pero por su talento. La figura mundial más grande que el mundo se paraliza. Como lo fueron los Beatles. Como lo fue Michael Jackson. Es que esa comparación, como lo fue los Beatles en su momento, como lo fue Michael Jackson. Pero es que señores, no existe la comparación. Los Beatles, musicalmente hablando, influenciaron a una generación. Gracias a esa generación influenciada por la música de los Beatles, vino muchísima música buena después. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que las generaciones que están siendo influenciadas ahora mismo por Bad Bunny, lo que van a hacer es... Por Dios la vida, ¿no? Con este disco tan complejo, tan completo. Un detallito. Él dice, con este disco tan completo. Ya yo escuché el disco completo. Va que la redundancia. Entero. Ya lo escuché todas sus canciones. Y él dice, y la mayoría son de rap. Pero eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Cualquier persona que desconozca, que no sepa, dice Bad Bunny, todas las canciones del disco son de rap. O puede pensar que es rap. Pero gente como ellos, que se supone que saben, que entrevistan a Adelaideano, entrevistan al B. Están diciendo, estás disparate. Porque eso para mí es un disparate de Predator Aceres. Decir que Bad Bunny, la mayoría de las canciones son de rap. Cuando Bad Bunny no ha rapeado en su vida. Bad Bunny lo que hace es bostezar en las canciones. Uh, Bad Bunny lo peta. Un tío que canta bostezando. Claro. Y yo está. ¿Canta bostezando? Canta así. Vamos a ver las figuras top del mundo. Y es de Puerto Rico. Ninguno de los argumentos que él pone son lógicos. Ninguno. Nadie nunca lo ha escuchado decir que Bad Bunny es el número uno del mundo por su talento vocal, por su talento a la hora de hacer un arreglo musical, por su talento en el baile. Por mencionar dos o tres cositas. Cosa que tenía Michael Janssen. Michael Janssen tenía una voz. Cantaba. Bailaba. Era productor musical, arreglaba sus canciones. Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer esta comparación tan loca con una figura que hasta ahora mismo es el ícono más grande de la música, música popular, de la música pop? La figura más grande de la historia de la música. Ese fue Michael Janssen. ¿Cómo a alguien se le ocurre comparar a Michael Janssen con Bad Bunny? Es que es de loco esto. Está bien que sea puertorriqueño y que tú quieras elevar, poner tu país lo más alto. Eso está súper bien. Pero no me hagas esas comparaciones. Vuelvo a explicar. Yo creo que hay que tener un poquitico más de respeto cuando se hacen este tipo de comparaciones. No sé, se pudiera comparar a Bad Bunny con Dary Yankee, por ponerles un ejemplo, con Don Omar. Gente de su misma categoría, por decirlo de alguna manera. Gente que de música son buenos en lo que hacen o buenísimos en lo que hacen. Pero cuando hablamos de música, cuando hablamos de música de verdad, que eso es lo que quizás esta gente no entienda, no entran. Nada que ver. Señores, en este mundo hay tanta música buena. Hay tantos artistas con un talento que pa' qué. Pero lo que se vende es esto. Estamos viviendo unos momentos en que, por ejemplo, el perro caliente sabemos que es comida chatarra, que es mala, además que nos hace daño. Qué rico, pero nos hace daño, que al final no nos aporta absolutamente nada para nuestro organismo. Sin embargo, lo consumimos y cada vez más. Y tenemos tanta vorágine diaria de trabajo, de estrés, de todas las cosas, oí y por a ver, que consumimos eso, chatarra, chatarra, chatarra el día entero. Y no consumimos algo que de verdad nos aporte a nuestro organismo. Estoy haciendo esta comparación con la comida porque más o menos pasa igual con la música. Nos pasamos el día entero escuchando tanta porquería que después queremos normalizarlo como que esa porquería es lo más grande del mundo. Y no es así. Existen otras cosas, existe otra música que es música de verdad, hecho por gente que tienen talento para hacerlo. Y sin embargo, no son conocidos y no se consumen. Como he dicho muchísimas veces, este es el mundo al revés. Y todavía hay que escuchar estas comparaciones con Bad Bunny, Michael Jackson y los Beatles. Nada más y nada menos. De verdad parece que esto es el final. Un detallito para despedirme nada más. La música de Bad Bunny en 10 años aproximadamente y le estoy tirando bastante. En 10 años nadie se va a acordar de Bad Bunny. Eso se lo puedo asegurar. Recuerden, marquen la fecha que les estoy diciendo ahora mismo. Y estoy poniendo 10, pero pueden ser 5 y hasta menos. En 10 años nadie se va a acordar de la música de Bad Bunny. Sin embargo, la música de los Beatles y la música de Michael Jackson, eso va a perdurar a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjense, la música de los Beatles y Michael Jackson va a perdurar a lo largo de la historia. Porque es música con calidad. Es música para siempre. No es música para un ratico. Y la música que hace Bad Bunny es música para un ratico. ¿Entiendan eso? From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Bueno, díganme ustedes qué creen en los comentarios. Esto es un tema bastante polémico. Los fanáticos de Bad Bunny, vuelvo a repetirlo, yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de Bad Bunny. Está muy bien lo que quiera hacer o al que le guste lo que hace. Eso está chévere. Pero no más estas comparaciones que me sacan del paso. Díganme qué creen en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí. El botón de súper gracias está por ahí abajo. Ahí me puedes apoyar. Y nos volveremos a ver en el próximo Hablando Boberías. ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. ¡Chao, pescado!